Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Ochoa y en esta ocasión les traigo miren un delicioso almíbar o jarabe o miel de vainilla como ustedes lo conozcan y les traje en varias presentaciones no nomás les quería traer el raspado sencillo y ponerle la nieve y ya no les quise traer miren de todas este por ejemplo tiene nieve con fresa nieve con chocolate y coco este raspado con coco y plátano y este con frutas que es manzana mango y fresa ok pues nada espero que les guste y si les gusta cómo lucen estos raspados así que te invito a que veas cómo fue que yo preparé este delicioso jarabe ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón y para comenzar vamos a necesitar dos litros de leche dos tazas de azúcar una raja de canela yo estoy utilizando la marca el mexicano porque esa no pinta solamente deja su sabor y no me le cambia el color también voy a necesitar dos cucharaditas miren de concentrado de vainilla miren aquí dice que es para helados ice cream y para raspados puede ser para todo también voy a estar utilizando una cucharadita un teaspoon de cmc estabilizador de sabor aquí en la cajita de información van a encontrar más sobre este estabilizador de sabor una lata de leche en estre o leche condensada yo estoy utilizando esta en esta ocasión por no es porque más me guste sino que la que tengo a la mano también una lata de leche evaporada cucharitas para medir el concentrado de vainilla y también tengo este frasco ya limpio muy bien con agua caliente ya y cloro algo que les quiero decir que si ustedes no llegan a encontrar este concentrado también pueden utilizar por ejemplo este miren este es de piña colada pero también los hay de sabor vainilla y también está este que lo encuentran en walmart y también este que lo encuentran en cualquier tienda de supermercado y es de los productos maya también dice esencia de vainilla oscura esta sobre todo es especial para hacer la vainilla oscura esta nada más va oscura el almíbar oscuro pero lleva este concentrado entonces o también puede llevar este y también les quiero recomendar que también esto los encuentran y los concentrados los encuentran en la en finis arizona que es donde vivo yo en la dulcería la bonita aquí les voy a estar dejando su dirección para si ustedes quieren pueden hacer sus pedidos ahí o ir especialmente si viven aquí y agarrarlos y comprarlos ahí y vamos a comenzar agregando los dos litros de leche del tapón roja o también puede ser de la que ustedes prefieran también voy a agregar la canela y voy a partir así nada más porque quiero que deje su sabor en dos pedazos voy a tapar y voy a aprender a medio fuego alto voy a dejar hervir aproximadamente en lo que caliente y suelta su primer hervor más o menos entre unos 10 12 minutos y luego ya les enseño el siguiente paso bueno pues como pueden ver miren la leche ya tiene aproximadamente como 10 minutos a partir de que soltó su hervor entonces ahora hasta este punto vamos a comenzar agregando la leche evaporada también la leche condensada y vamos a revolver muy pero muy bien agregamos las dos tazas de azúcar ahora vamos a agregar el concentrado nuestro ingrediente estrella agregue una cucharada este le va a dar tanto como sabor tanto como color así como un color amarilloso bien bien hermoso y como yo quiero darle todavía un sabor más todavía a vainilla también le agregue una cucharada de vainilla tiene un color así como un color huevo y su olor es único 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 es un olor bueno como esa nieve riquísima que hay de vainilla que solamente en las paleterías de méxico la encuentras la verdad una vez que ya agregamos todos los ingredientes ahora vamos a tapar y vamos a dejar hervir aproximadamente como unos 20 minutos hasta que reduzca un poco la leche y se vea un poquito espesa para por último agregar el cmc bueno pues como pueden ver miren ya pasaron como 20 minutos hirviendo así como ven pero traté de estarle batiendo para que no se vaya a pegar ahora lo que vamos a hacer aquí tengo media taza de leche y también voy a vaciarle así como pueden ver miren otra media taza aquí lo que voy a hacer que ven es que voy a ponerle el cmc y lo voy a revolver muy bien el cmc no es para conservarlo o evitar que se eche a perder ok este es para estabilizar el sabor nada más aún así lo tienen que guardar en el refrigerador ahora lo que voy a hacer voy a tapar voy a dejar hervir por 5 minutos y lo voy a dejar totalmente enfriar y ya les enseño el siguiente paso y 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 Les quiero enseñar normalmente, miren, yo uso este cuando ando en mi negocio, uso este y compro el bloque en la gasolinera Shell, la concha. En este gasolin es en el único que yo he comprado el bloque, que es para raspar con este raspador. Pero ahorita les quiero enseñar estilo casero, ok, aquí tengo un procesador, voy a agregar el hielo, así como ven, miren, prácticamente casi lo llené, ahora lo que voy a hacer, voy a tapar y voy a procesar. Ahí está, miren, que molidito queda en ese procesador, miren. Ahora lo que me encuentro haciendo es llenando los vasos con el hielo, miren, y para la copita de arriba, miren, voy a hacer esto para que luego se van a preguntar, bueno, y cómo lo haría para hacer la forma, ok. Pues es, siempre agarro, a veces agarro hasta la tapadera del biberón de la niña y pues no falta con qué, miren, algo que tenga así como, como ven, en forma de redondo. Ahora sí, miren, qué bonito se ve, miren. Así. Y voy a llenar los vasos y ya les enseño el siguiente paso. Bueno, amigas, aquí les voy a enseñar los acompañantes que tengo, miren, tengo suavicremas, estos son para los obispos de vainilla o angelitos, como ustedes los conozcan. También pueden ser con fruta, fresa, coco y de estas lunetas. Eso es como para cuando ya tienen un local bien así o simplemente desde su casa, como ustedes quieran. Aquí yo les voy a dar la idea, ya ustedes como ustedes los quieran vender o simplemente raspados de vainilla, como ustedes quieran, ok. Y pues ahora lo que voy a hacer, miren, voy a ponerle aquí, miren, no tiene que tener, que quedar muy espeso porque si no, no se va hasta abajo, ok. Y le voy a poner otra onza, este cucharoncito es de una onza. Ahora le voy a poner plátano, así como con roditas de plátano, así como ustedes ven que lo estoy preparando. Ahora le estoy poniendo coco. Aquí lo que tengo es nieve de vainilla y estos son los que se llaman angelitos o obispos, que es el que lleva nieve. Primero le voy a poner la vainilla, así como ven, miren. Miren, está espesita pero no muy espesa que digamos, ok. Le vamos a poner, miren, bien generosas de nieve. Le vamos a poner aquí, miren, unas galletitas suave cremas. Yo nomás les quiero enseñar de las formas en que podemos venderlas, ¿verdad? Solamente dos para que no nos salga tan, tan... Y por último, hay personas que les gusta con leche Nestlé, lecherita. Hasta ahí nada más. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó. Miren, les hice aquí en cuatro presentaciones, con nieve, con fruta, así como vieron que ya los preparé. Espero que les gusten y yo sé que lo que quieren es que prueben, así que vamos a probar. Pero antes, le quiero mandar un saludito a la señora Delia H, que viste hace un día que me comentó en el último video del pie de manzana. Ella dice, señora Carmen, gracias por compartir sus recetas, si me puede decir que usa para limpiar su estufa. Yo tengo una como la suya, pero se le queda pegado el cochambre en el vidrio y no sé cómo quitárselo. Ya intenté de una y otra forma, con una crema que venden para eso, pero no queda bien. Y veo que su estufa se ve brillante. Gracias por compartir, saludos desde Canadá. Y ella fue la señora Delia H. Mira, este es el líquido que yo uso para limpiar mi estufa. Aquí dice, miren, heavy duty, eso quiere decir que es como para cuando está muy sucio, muy duro de quitarse. Ok, así que este es, mira. Y lo encuentras en Walmart. Bueno, Delia, espero haber contestado muy bien tu pregunta y que te ayudes con ese líquido que se llama Easy Off. Espero que te ayude tanto como a mí. Ok, y si tú, como Delia, quieres que yo conteste tu comentario, ya sabes, coméntame aquí cualquier cosa, pregunta que tengas y puede que te conteste en video como Delia. Delia, mua. Y a ti que me estás viendo, también este besote es para ti. Y pues bueno, sinceramente les voy a contar que no sabía, no me podía decidir por cuál probar, sinceramente. Miren, ya casi se me le desbarató de estar hablando. No sabía cuál probar, pero me decidí por este que tiene frutita, un toque saludable, ¿verdad? Porque el otro tiene muchísimo, mira nomás, el coquito rallado, la fresa, una delicia. Para este calorcito, viene perfecto. Realmente un delicioso. Se los recomiendo, su sabor es único. Ese concentrado de vainilla le da un sabor... Vamos a probar ahora con popote. Realmente delicioso, miren. Galletita, suave crema, mmm, de marinera. Y que conste que marinera no me está pagando por el comercial, pero igual, hay que decirle que están buenas, pues que tienen. Mmm, es que está tan delicioso, créeme, no puedo parar de comer. Ay, no, 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 y este calorcito. Pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final conmigo. Gracias por todos sus bellos comentarios. Gracias por sus bendiciones. Igualmente bendiciones para ustedes, desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás. Y lo mejor aún, ayúdame a compartir este video para que más personas sepan de este canal. Y sobre todo, sepan de estas recetas. Quizás a alguien que vende raspados o alguien que no tiene trabajo, puede realmente aprender de estos raspados, aguas frescas, de mis recetas. Ok, pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias. Ya saben, su amiga Carmen que las quiere un montón. ¿Qué pasó? ¿Quieres venir a probar? Sí. Ok, Carmen. Como pueden ver, la competencia en mi favela está duro. No, 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 no. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Realmente... No me van a dejar terminar.